Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. ¿Justicia administrativa? Presidente regional José Murgia dijo que cuestionadas resoluciones que exoneraban a funcionarios sancionados fueron emitidas de acuerdo a ley. Además añadió que le hizo un favor al Estado al evitar juicio por parte de estos trabajadores en contra del gobierno regional. Sugiere investigación inmediata. Congresista Alberto Bengolea lamentó las serias acusaciones que afronta su colega parlamentario Michael Urtecho e indicó que este debe ser investigado en el menor tiempo posible para que así se demuestre su inocencia o culpabilidad. Sin plaza segura. Cerca de mil directores de la región podrían perder sus puestos tras la directiva del Ministerio de Educación que pone en vitrina sus plazas. La asociación de directores asegura que disposición se opone a ley que indica que deben ser evaluados cada tres años. Lista de espera por la vida. Cien liberteños se encuentran a la espera de un donante para un trasplante renal y otros tantos de otros órganos. Por ello la red asistencial de salud realiza la semana del donante para concientizar a la población sobre este noble acto. Sigue la mala costumbre. Cámaras de seguridad de Víctor Larco registraron a policías cobrando coimas a conductores en la avenida Fátima. El coronel Roger Torres anunció que efectivos serán denunciados ante inspectoría. Justicia que tarda. Familiares de ingenieros frujillanos asesinados el año pasado en Virú exigen justicia y piden que no se dilate la lectura de sentencia contra sujetos indicados como autores materiales de los crímenes. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en punto en la edición central de UCB Noticias. Continúen disfrutando de la programación de UCB Satellitar. Permiso. Continúe. Modesto. Continúen. No. 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 De nada. berso means LA. keer. Přositions. Por eso. No. 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 ¡Gracias!